¡Bienvenidos a Arabia Zombies! Nadie creerá que estamos en un festival porque no se oye nada, se oye... ¡pah! Y es que paran aquí, estamos en Arabia, aquí paran la música para rezar, bueno, para la hora del resto, no sé si habrá alguien restando o no, pero tienen que parar la música, así que nada... Y ya lleva un ratito, lleva un rato, sí, estaba aquí como... bueno... Estará bien, ¿no? ¡Qué porvenido por aquí! ¡Qué música! Aprovecho un poquito ahora y os voy a enseñar ahora sin gente cómo es esto por dentro. Esta es una de las salas, ¿vale? Tiene siete escenarios diferentes, mirad. Voy a enseñaros fuera un poquito, mirad. A ver, por cierto, nos ha costado súper barato, nos ha costado 66 euros para tres días. Para tres días con actuaciones que vais a flipar. ¿Quién se iba a imaginar que este tipo de festivales, no? ocurrieran aquí. Sí, pues sí, para que veáis. Una cosa siempre es la televisión, otra cosa luego es lo que ocurre en el país. Y la verdad que MBS, el príncipe, Mohamed Witzelman, está abriendo mucho el país y le está haciendo muchísimas actividades para el turismo, como ya habéis visto en otros vídeos. Pero mirad aquí detrás, es que son todos como contenedores de barco. De hecho, están los de MSC por ahí, que son los más famosos. Ahora de arriba, mirad aquí en pantalla. Bueno, esto luego va a ser... Esto hoy se va a poner bonito. Ya veréis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, tenemos que reconocer que llevamos ya cuatro escenarios y no nos gusta nada la música. A mí me gusta la electrónica, pero este tipo que es todo el rato igual. Pero no hemos venido por esta música. Lo bueno viene más tarde. Aquí tenemos el mapa de todo el recinto. Esto es el orden. Pues estamos en la zona de juegos. Aquí es como lo típico en la feria. Tiras y qué alegría y qué alboroto. Y a ver si te llevas al carburoto de tu raro, al perrito piloto. Hay huskies, hay plátanos. Yo me enamoraba ahí de una guindilla gigante. Y a ver si la conseguimos. Y bueno, también está llena de puestos de comida. Pero esto es tipo, pues... Como en Qatar. ¿Recordáis en Qatar nuestro vídeo donde estuvimos en el mundial? Pues el mismo precio de caro. Carísimo. Y sigo con la voz destruida. Y nada, hay muchísima gente en la que se está gustando mucho. Aunque la música, eh. Pero luego se anima mejor. Ahora vamos a dar otra vuelta. ¿Por qué no se has engañado? No vas a ir a conseguir ninguna guindilla. A no ser que la robe. ¿Vas a robarla? ¿Quieres que la consiga? ¿Quieres que la consiga? Yo por ti la consigo, eh. Soy muy patán y se me da muy mal esto. Pero mira ahí está jugando. Vamos a ver. Vamos a contar cositas. La primera es que hace una rasca importante. Uff, estamos malitos nosotros. A ver, es diciembre ya. Es que a la tontería de diciembre es normal que haga frío por la noche. Pero por el día hace calor. Más cosas. Eh, 10% son mujeres, 90% son hombres. No sé si es que a la mujer no la han invitado o qué pasa, pero... Había muchas más mujeres en el mundial en Qatar. Pero de lejos, de lejos. Que aquí en Ríos. Eh, luego tienen también, eh, médico. Tienen tiendecita, rollo de, por si te pasa algo. Eh, tienen un montón de puestos de comida y de bebida. De bebida es, pues, gracioso, porque claro, es un festival, pero no hay alcohol. Y qué más, qué más. Subscríbete y like. ¿Qué es eso? ¡Ah, ha, 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 ha! Se me cae el brazo. ¡Bienvenidos a Middle of the Peace! ¡Bienvenidos! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos a Middle of the Saudi Arabia! Pues aquí hay gente que va a vestir a tal que así, podríamos haber venido nosotros también disfrutados. ¡Más allá de Biseria! ¡Salaam! ¿Qué has dicho? ¡Hola! ¡Bienvenidos a Middle of the Saudi Arabia! ¡Salaam alekoum! ¡Salaam! 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 Pues creíamos que era raro que hubiera llegado aquí a Arabia Saudí, este tipo de festivales y tal, ¿verdad? Pues no, porque donde está un festival, donde lo importante, quién está detrás, ¡Amancio Ortega! ¡Ojo! Porque aquí tenemos Estradivarius, el escenario de Bershka, por cierto, el escenario de Bershka, un peluche gigante de Pull&Beer, y aquí es como la feria, el gancho y lo que sacas de Estradivarius, ¡Salaam! ¡Para casa! Está muy bien montado, infinidad de sitios para sentarse, no hay... no hay cervezas, que es lo que yo quiero, pero bueno, está mal, la gente es súper amable, ve una cámara y se vuelve loca. A mí me está gustando mucho, chicos. Así que el año que viene todo será bien. ¿Qué piensas? ¡No! 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 100% natural, 100% natural, así que, bueno, el chocolate, a ver... Esto está bueno. Claro, el chocolate 100% natural, naturalmente azucarado. En un capítulo más de los retrasados de viajar, somos muy tontos porque estamos los dos malitos, ya no podía escuchar la voz, y nos compramos un polo, un polo fresquito para mañana, no poder hablar. Un polo de hielo. O sea, son retrasados. Es que nosotros la típica música de bocadillo esta de a tu con pan, a tu con pan, a tu con pan, a tu con pan, no nos gusta mucho. Entonces, hemos ido al otro escenario grande donde había un rapero que se ve que es hiper famoso aquí. A tope, a tope. A tope, todos lo conocen. Menos los otros. Menos los otros. ¿Quiénes? Así que hemos decidido que vamos a ver lo que hay otro escenario. Nada porque está oscura, pero cuando haya el bus... Ahora, 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 mirad, 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 mirad. El fútbol. El mundial. El mundial. Tirititi. A ver, a mí en verdad es que tan podemos usar el fútbol. A mí... Sí, pero este partido sí, la verdad. Vamos a casa. A ver. A ver. aks Tamam. Pues ire, ¿le se va y no me han de perdido nada eso? Pues ire. Ese señor que va con un chanda que en el mercado es el 10, ¡Jales! Oh, 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 oh ¡SUSCRIBETE! 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 Vamos a coger un poco de fuerza para seguir el fiestón, nos hemos comprado unas palomitas de caramelo que nos han costado las frioleras de 6€, 8€? 6€ 6€ y el agua unos dos y pico, así que caro pero es lo que hay, así que vamos a disfrutarlo ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Estás listo para el Soushote Mafia! Estoy miedo con esta máscara Pues a ver, vamos a contaros cositas Estamos encontrando en este festival gente que lleva en su cuerpo sustancias no muy legales Y estamos notando que es un festival como si estuviéramos en España, o sea igual Sí que es verdad que los puestos que hay aquí de comida o bebida pues no se ven de lo mismo que en España pero la sensación es la misma La que se lo han tomado igual Se lo han tomado igual Y luego también hay muchísimas menos mujeres que hombres, o sea habrán 10 clips de 20% mujeres si llega y el resto hombres pero el resto de verdad como si estuviéramos en cualquier festival en España ¡Saudi Arabia! ¡Bruno Mars! ¡Has just! ¡Landed! 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 ¡Por atentode De membrana ¡Bueno命! ¡Uuνο Af! Por el momento DB ¡Gol Alger ¡Que det T 영 C T ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, para irnos del festival hemos hecho autostop, no realmente autostop como lo solemos hacer, pero hemos preguntado a unos chicos súper simpáticos y nos han recogido, os lo enseño, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!